Queridos amigos, tenemos los datos del tiempo esta mañana en la revista para ustedes que despiertan con nosotros. Informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura actual es de 24 grados, la mínima en la madrugada fue 23, la máxima para esta tarde alcanzará los 34 grados, con vientos que soplan del norte y una humedad relativa en el ambiente del 70%. Muy buenos días, Montero. Iniciando la jornada, 24 grados, la mínima fue 23, la máxima será de 35, cielo totalmente despejado. Jornada calurosa en el norte, veamos cómo está el sur. Camiri con 36 grados esta tarde y ya tenemos hasta el momento 16, una mañana fresca que concluirá con una jornada cálida. Mostrarles ahora cómo despierta Valle Grande en este 10 de agosto. Temperatura actual 12 grados, la mínima fue 11 y la máxima será de 24. Si nos vamos al este en el mapa, aquí nos encontramos con Roboré. Temperatura actual 23 grados, la mínima fue 22, la máxima será de 35. Pese a las altas temperaturas, en ciertos momentos tendremos cielos nublados. Al igual que en San Ignacio de Velasco, 22 grados la mínima, 23 la actual, la máxima será de 34. Y en Puerto Suárez, 23 grados teníamos en la madrugada. Calor desde tempranito como para no quedarse más en cama. 24 esta hora, 38 tendremos para las próximas horas. Pero qué pasará en Santa Cruz Capital el fin de semana. Estos datos serán muy útiles para que usted planifique ya estos días. Viernes 23 la mínima, 32 la máxima. Sábado bajará la temperatura en la madrugada. 15 al despertar, 31 por la tarde. Domingo, pronóstico de lluvias. 15 la mínima, 19 y la máxima. Para este domingo, más serían las temperaturas en la capital cruceña. Continuamos.